Vamos a ser sede del evento Copa Telmex del CEL en su etapa estatal. Esta copa tiene años haciéndose, en los anteriores por la pandemia se pausó, pero ahora pues regresa esta liga Telmex del CEL, viene desde una etapa regional, estatal y hay un nacional y por ende un internacional. Por eso la magnitud del evento. En la etapa regional convoca a todas las escuelas de los municipios o clubes para hacer las eliminatorias. Quien resulte campeón pues va a ser para el estatal. En este caso pues ya estamos en la etapa estatal y vamos a contar con la presencia de varios equipos del estado de Chiapas que pues consiguieron su boleto. Hasta el momento tenemos 33 equipos, 33 equipos invitados aquí a Palenque. Todos estos equipos son de edades menores, no son mayores de edad. Vienen desde 11 años hasta los 16. Son cuatro categorías. Categoría 2010, categoría 2009, categoría 2006, 2007, 2007-2008 perdón y 2005-2006. Esas cuatro categorías en ambas ramas, varonil y femenil. Así es, en seis categorías estamos inscritos. Los equipos del Centro de Formación Deportiva Municipal. Todos los niños están realmente muy emocionados. Tiene tiempo que no se participa en un evento así. Y sobre todo que Palenque sea sede, años en el que Palenque no es sede de un estatal de categorías menores. Créanme que los papás están muy emocionados porque pues cuando es fuera pues resulta difícil salir con los niños porque pues no pueden ir todos, solo puede ir un papá por acompañamiento y pues ahora pueden traerse a toda la familia y echarle porras. Ok, empezamos el día sábado a las 9 de la mañana con la inauguración. El día miércoles tenemos una junta previa para dar a conocer el rol de juegos. En cuanto los tengamos, le vamos a dar a conocer en vía Facebook. Se les va a mandar a los medios de comunicación también para que sepan desde a qué hora se inician los juegos. A qué hora juega Palenque para que vengan todos a echarnos porra. Vamos a contar con la presencia de la licenciada Tania Valeria Robles que va a venir a dar la inauguración junto con el licenciado Jorge Cabrera y nuestro diputado local, el licenciado Carlos Morelos. No, la entrada es totalmente gratis. Créanme que necesitamos que nos vengan a acompañar, a disfrutar de este tipo de eventos que es realmente emocionante. Van a ser tres canchas las que vamos a ocupar por el número de equipos. Va a estar como sede del auditorio municipal y también ya nos vamos a ingresar a la unidad deportiva para ocupar las canchas techadas con el permiso de ese dato por el momento. No quiere decir, de una vez lo aclaro, no quiere decir que hayamos recibido. Simplemente que como son categorías menores necesitamos un punto central que no nos estemos trasladando a cada rato a otras canchas. Por eso toda la unidad deportiva va a ser sede, pero sí manteniendo el punto clave que es no ingresar en los lugares que no han sido recibidos. Se van a ocupar las dos canchas techadas que se tienen y el auditorio municipal. Las entradas, los accesos van a ser por el Rey Pacal y por el lado de la calle Nueva hasta abajo, por el vivero. Ahí van a ser las entradas por si gustan acompañarnos allá o aquí en el auditorio.